¿Qué es la fecha de la fecha de operativos? Entonces, novedades como tal, por ahí no tenemos los requisitos obligatorios para el ingreso, que son el carnet de vacunación y cédula de identidad para los locales de mayores de 18 años, también ha existido cumplimiento, hemos hecho cumplimiento y han necesitado a los locales de la categoría 1, 2 y 3, mayor novedad hasta respecto de aforos, todo ha estado bien. Los inconvenientes puntuales que tenemos son el retiro de libadores, que es una actividad que nos lleva bastante trabajo, se han retirado alrededor de 500 libadores de las vías públicas, se ha decomisado también licor y productos caducados, alrededor de 50 litros y 5 kilos de producto caducado. Tenemos más en la parte rural, parece que como son tiendas pequeñas no se está revisando muy periódicamente la percha, el licor que también se ha decomisado está caducado. Entonces, sí recordarles que somos muy permisivos hasta marzo, dejarles que tramiten los permisos de funcionamiento, pero novedades como tal que se deben respetar los precios, la calibración de las balanzas, los productos caducados se deben retirar de la percha para que los cambien si es que es pertinente. Entonces, esos operativos de control se siguen replicando de lunes a jueves, tanto en el canto en la Tacunga como en nuestras parroquias rurales con nuestros tenientes políticos. Novedades importantes como tal, si bien es cierto, esta semana no hemos tenido, pero sí es bastante preocupante la situación del consumo de bebidas alcohólicas, ya que tuvimos inconvenientes en canchas, en las parroquias, tuvimos el inconveniente de los accidentes de tránsito aquí, y también como les comenté, el retiro de alivadores que la verdad después de las dos de la mañana no resta muchísimo tiempo, estamos siempre retirando en la Unidad Nacional, en el sector de La Laguna, en el Ollalfaro. Entonces, sí es muy, nos tienen muy alerta las autoridades el consumo y las cantidades en las que están bebiendo los fines de semana. Bueno, primero tratarle como tal, no es un problema aislado, es un problema de salud pública, porque no solo tiene que ver la situación de los locales de entretenimiento, de las licorerías que les venden, es la situación del encierro y ya tiene que ver con la situación emocional de cada ciudadano. Entonces, primero tratarle como tal. Número dos, a través de las autoridades, el señor gobernador ya ha pedido la activación de las mesas de tránsito. No es tan humano, digamos, llevarles detenidos y que van al CERES y todo lo demás, porque es una situación dura, que por dos o tres horas que ellos hayan estado consumiendo van detenidos, pero es lo que corresponde. Entonces, sí, muchas veces estos operativos, la familia pide de favor o lo que sea, pero miren, se les lleva detenidos y se evita muerte, se evitan accidentes, se evitan mal ratos. Entonces, es lo que corresponde. Los operativos de control de Alcotez se van a intensificar, la Fiscalía y las autoridades competentes tienen que sancionar de la forma más dura para que queden estos precedentes. Adicional, nosotros también vamos a replicar todos estos operativos de control en todos los cantones, en todos los accesos de los Panamericanos, que son vías de alto tránsito. Y también, como les comenté, se van a activar nuevamente las mesas de tránsito para que cada autoridad, bajo sus competencias, pueda ejercer el control. Y adicional, se va a generar una campaña de concientización y sensibilización para que la ciudadanía también entienda que se comprende la parte emocional, el encierro y todo lo que vivimos en pandemia, pero no es correcto refugiarnos de esa manera en el alcohol. ¡Gracias!